Bueno, arrancamos ya, estoy en comunicación con nuestra invitada, la estoy viendo, ella está conectada, ya es la doctora Jimena, María Jimena Vázquez, perdón, Murillo, es abogada y mediadora, especialista en Derecho de Familia, Laboral y Suscusiones. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Por favor, por favor, un gusto conocerla, escucharla y quiero adelantar primero que es muy difícil ganarla a la doctora, muy difícil, agarrida ella, ayer estábamos conversando acerca del título que le íbamos a poner a la charla y no hubo caso, terminó ganando ella, no pegué una, así que la recomiendo porque agarrida como pocas, ¿eh? Bueno, doctora querida, muchísimas gracias, la he encontrado gratamente en las redes a la doctora hablando de un tema tan sensible, bien lo que ustedes dicen, ¿no? Se conocen a las personas en las herencias o en otras situaciones, a la familia, ¿no? En situaciones de herencias, de sucesiones, ahí es como que se despiertan como muchos diablos en las personas, ¿no? En este caso, vamos a hablar acerca de también un tema, yo dije complejo y también me lo dijo, no, no es complejo porque la ley es clara, bueno, doctora, hay que armar polémica, usted déjeme poner el término porque hay que armar un poco de lío acá. Bueno, entonces, porque si estuviese todo tan claro, no escucharíamos nunca problemas, sin embargo, siempre hay cuestiones entre ambas partes, ¿no? Esto de la división de bienes a la hora de estar en unión convivencial, como dice el Código Civil Nuevo, o en concubinato, como se solía mejor, o estando casado legalmente bajo el registro civil. Digo, usted dice que la ley es muy clara. Bueno, está bien, la ley es clara en muchos lugares, hay muchas veces que hay vacíos, hay muchas veces que hay un montón de factores a tener en cuenta, pero a ver, cuénteme un poquito de este lindo posteo que ha hecho, doctora. Bueno, Jorge, vos me habías dicho que el tema era controversial, es controversial porque la gente se pelea por los bienes, pero en realidad en el código está claro, lo que no está claro para la gente es que la gente no tiene conocimiento sobre lo que implica casarse y no tiene conocimiento sobre lo que implica irse a vivir con alguien. Entonces, cuando después te separás, claro, te empezás a discutir sobre los bienes, porque no sabés bien qué te corresponde y qué no te corresponde. Bueno. Vamos a empezar desde el principio. Vos te podés o casar o irte a vivir con alguien. Y cuando te vas a vivir con alguien, te podés ir a vivir con alguien, dejando sentado eso en el registro civil o no dejando sentado eso en el registro civil. Ok, ok, ok. Bueno, ahí ya empezamos con una cosa distinta. Cuando vos te casas, es esto, vas al registro civil, ante un oficial de justicia, cumplimentás todo el trámite. En ese momento el oficial de justicia te va a preguntar, ¿ustedes optan por la separación de bienes? Y nadie le pregunta eso y está en el código. Vos cuando te casas, podés elegir el régimen que se aplica a todos, que es la comunidad de bienes. ¿Qué quiere decir? Que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Es como todos los matrimonios. O puede ser que optes por la separación de bienes. La separación de bienes es, somos igualmente responsables por las cargas que tenemos en el matrimonio, nuestra casa, los hijos, los gastos en común, de educación, de transporte, de vivienda, de mantenimiento de nuestra casa. Pero tu economía y la mía van por separado. Esa es separación de bienes. Ok, bien. Eso es en el matrimonio. Ahora, vamos a estar conviviendo o a la unión convivencial. Si vos estás conviviendo, te viniste a casa, te quedaste un día, te quedaste dos, te quedaste tres. Y de pronto, bueno, pasaron dos años y estamos conviviendo. Eso tiene un montón de consecuencias. Hay algo que la gente hace normalmente por la obra social, que es ir a hacer, digamos, lo que se llamaba el certificado de convivencia. Ahora, tenemos la unión convivencial. Vas al registro y estás asentado que lo que vos tenés es una unión convivencia. Esa unión convivencial, desde la reforma del código, tiene consecuencias jurídicas. Antes parecía que nada, que te ibas a vivir y no eras nada. Tiene consecuencias jurídicas. Hay algunas protecciones que dio el código a la gente que vive con otras personas. Pero igual, a nivel de bienes, si los dos estamos viviendo juntos hace 20 años, pero vos pusiste todo, no sé, porque eras el que podía acreditar ingresos, porque eras el que trabajaba más, porque lo que sea. A nombre tuyo, cuando nos separamos, todo es tuyo, salvo que vos puedas demostrar aportes. A ver, ¿todo es mío independientemente de la pareja con la cual estuve 20 años? Sí, señor. Si todo está a tu nombre, todo es tuyo. Y eso era lo que yo le decía en el río a la gente. Cuando vos estás conviviendo y estamos amor-amor, y está todo bien, amor, ponelo a tu nombre, total yo, y no, y yo, bueno, como soy manicura o en la peluquería y quizás me deslomo, o hagámoslo al revés. Es ella la que trabaja en un banco y él tiene un negocio muy fructífero. Y él construye toda la casa y dice, no, amor, ponelo a tu nombre porque vos sos la que tenés ingresos en blanco, entonces crédito nos los dieron por vos. Claro. Bueno. Si el esfuerzo es compartido, tendrían que aprender a poner las cosas a nombre de los dos. ¿Por qué? Porque cuando vos te separás en la unión convivencial o en la convivencia, me falta este último ejemplo de Jorge que vuelva, cuando vos estás conviviendo y no hiciste unión convivencial, hay un juicio en el que demostrás esa unión convivencia. Ok. Una vez que lo tenés demostrada, pero todo esto es tiempo, es plata, y es todo tiempo que cuando vos te separaste te quedaste sin casa, a cargo de los hijos, pagando cuentas, con algún crédito en común, o sea, el tiempo de los tribunales nunca es el tiempo de la vida. Lógico. Y ahora digo, ¿se acuerda, doctora, que, no sé si fue en conjunto cuando vino el nuevo Código Civil, que antes de eso se hablaba de una figura que hay en Norteamérica con respecto al famoso contrato provincial, en donde quizás ya se puede hacer, creo que usted corríjame, que está establecido, y acá no existía eso. Hubo una controversia en los medios, y, che, pero ¿cómo con la persona que además vas a hacer un contrato de ciertos miedos tuyos? Y no sé si hoy está reglamentado eso, porque no sé si me quedó claro al principio de la explicación suya. En ambos casos. Sí, mirá, vamos a hablar separado del matrimonio y de la unión convivencia. Ok. En el matrimonio se llaman contratos matrimoniales, pero en realidad son prematrimoniales, porque se hacen antes de acceder al matrimonio. En eso se pueden especificar un par de cosas. Las cosas que se pueden especificar es, suponete, ¿qué vienes? Estoy llevando yo al matrimonio, que son propios, ¿sí? Claro. ¿Qué estoy aportando? Antes, perdón, antes de la unión, antes de casarme o de juntarme, yo traigo esto, esto quiero que sea mío toda la vida, porque es mío, porque es de mi familia, porque es de quien sea. Lo que sea, te dejo claro que, qué sé yo, la casa donde estamos viviendo o el terreno, la típica, el terreno es mío y construimos la casa juntos encima, ¿no es cierto? O al revés, o sea, la típica, o al revés, compramos juntos el terreno, pero mi vieja me donó la plata para hacerme la casa. Claro. Bueno, la donación es propia. No sé, qué sé yo, cuando vos aportás estas cosas que vos llevas al matrimonio desde antes de casarte, que no tienen que ver con el esfuerzo común, son las que se ponen en estos contratos, digamos, prematrimoniales. Estás avisándole al otro, che, mirá, que si nos separamos, esto que puede parecer es nuestro, en realidad lo traje yo al matrimonio. Y te voy a contar una cosa, hay un montón de cosas que no tienen registración, pero que son muy caras. A ver. Muy caras, suponete. Ejemplos. Ejemplos, el otro día vine una clienta y él era aficionado de la radio, estas telecomunicaciones, estas antenas, los equipos. Sí, sí, sí. Unos 50.000 dólares en equipo. Claro. Que lo llevó al matrimonio. Bueno, yo en el divorcio voy y hago una constatación, eso es ganancial, si él no me demuestra que lo compró antes. Bueno, nosotros tenemos controversia. No, la controversia es porque no está claro, porque la gente no. No, le puedo, el no siempre lo tengo, pero qué determinante. Te voy a dar la razón, Jorge, sí, es controversia. Para nosotros, bueno, para usted puede estar clara la ley, para nosotros como clientes estamos como una nebulosa, bueno, puede ser por desconocimiento, pero por algo es que, bueno, pero a ver, si no sería todo muy sencillo en un juicio de edición de bienes, tuyo, mío, chao, hasta luego. Y sin embargo, quiero, o el problema está en lo que yo pretendo y lo que me corresponde. Exacto. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son cuantificables, que son acuerdos que se hacen en el matrimonio o en la convivencia, que uno no va diciendo, che, hoy yo me levanté a las 5 a darle de mamar al nene, hoy yo llevé a los chicos a la escuela, hoy yo me comí 2 horas en la práctica de fútbol, o no, mirá, la vianda la preparé yo todos los días y yo todos los días lo llevé. Eso que no es cuantificable, que cuando vos estás con el otro es un esfuerzo en común. O qué sé yo, vos te dedicaste a construir la casa y yo pagué los viajes, o vos le comprabas la ropa, o sea, este esfuerzo que uno hace en común cuando está con el otro, uno no va anotando en una listita qué pasó. Entonces, esta es la parte de las conversaciones incómodas que yo siempre les pido que tengan cuando están juntos. Hagan acuerdos. Che, ¿cuánto vale esto que estamos haciendo? A ver, ¿qué pasaría si hoy nos tenemos que separar? O seamos claros, che, mirá que esta plata yo la pongo porque la quiero para los dos o no. Porque, ¿qué pasa? Si vos la tenés clara al principio, al final también la vas a tener clara. ¿Por qué a mí me interesa? No me interesa por los bienes, me interesa porque todo esto después arruina la vida de un montón de niños. Ah, bueno, ni hablar. Bueno, y sí, ni hablar. Y sí. De los hijos. De los hijos. De los hijos en común. Ahora, ¿qué escusa esa, doctora? Porque aquí que tratamos temas de salud, cuando hablamos con profesionales de la salud mental, decimos, che, supuestamente para los papás no hay nada más importante que nuestros hijos. Pero a la hora de un divorcio, y cuando vienen todas estas miserias, es como que lo pasamos a un segundo o tercer plano. Es, quiero, quiero todo. Quiero sacarle esto porque a partir de que se eliminó la figura de las causales, y le dice, bueno, te fui infiel, no, bueno, ya no cuenta eso. No importa. Se fue de casa, no importa. O sea, me quiero divorciar y simplemente es porque quiero, punto. Porque quiero, punto. Está perfecto. Es como que quedó esa cuestión en el aire, ¿no? Le quiero sacar todo porque esto y porque aquello. Doctora, quiero esto. Y usted tiene como que ahí poner un poquito de freno, ¿no? Decir, no, no, bueno, vamos por parte porque no se puede todo. Ustedes tienen que también oficiar muchas veces de psicólogo, ¿no? Porque llegan queriendo llevarse la vida puesta. Todo, ¿no? En ambas partes. Sí. Mirá, Jorge, hace poco tuve una conversación con una psicóloga. Yo invito también gente, digamos, a mi Instagram a conversar sobre cosas que a mí me exceden. En este caso era una psicóloga. Y ella plantea algo muy, muy genial. Se llama Alejandra Ruso. Que ella dice, el problema que tenemos es de paradigma. Nosotros venimos con un paradigma viejo, que es que la separación es eso. Fíjate cómo le llamamos. Separación. O sea, vos por tu lado, yo por el mío, pasamos a hacer bandos contrarios, enemigos. Y eso no lo podemos concebir más así. O sea, cuando vos decidís no continuar tu vida sexoafectiva con alguien, lo que haces es transformar la familia. No puede concebirse de otra manera. Porque si no sabés qué pasa, todo el esfuerzo de tantos años juntos, se lo llevan los abogados, los sellados y los tribunales. Lo está diciendo una abogada, ¿eh? Pero claro, pero es hora de cambiar la perspectiva. Los abogados podemos acompañar haciéndole conocer a la gente qué le corresponde. Podemos acompañar ayudándolos a ponerse de acuerdo. Los podemos acompañar llevando el convenio homologado al tribunal. Los podemos acompañar cuando alguien no se quiere mover de esa posición. Porque también hay verdad que a veces las cosas corresponden y hay alguien que de tosudo no se quiere mover. Ahí va a juicio. Entonces, doctora, para seguir un poco el hilo del título, entonces, usted complete la explicación por donde lo crea conveniente, ¿no? Pero en términos legales y supongamos de conveniencia, si es el título, ¿dónde estamos parados? En cuanto a la edición de bienes, ¿eh? No estamos hablando de amor y estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de matemáticas. El famoso 50 y 50, si es que es así, no creo. Pero bueno, a ver. Bueno, me faltaba contarte, Jorge, qué pasaba cuando estás conviviendo. Bien, perfecto. Fíjate que estuvimos hablando del matrimonio y yo te contaba que en el matrimonio vos podés decir, bueno, esto lo llevo yo y no entra en el matrimonio y no es ganancial. Y después van comprando cosas en el matrimonio. Todo lo que vayan comprando en el matrimonio se entiende, si vos no optaste por el régimen de separación de bienes, que proviene de un esfuerzo común y por eso se llama que es ganancial. Bien. Por eso yo muchas veces recomiendo que uno a lo largo de su historia, cada vez matrimonial o lo que sea, cada vez que va a ser un movimiento patrimonial, haga este derecho preventivo que le llaman y consulte un abogado. O sea que el abogado no sea nada más para pelear, sino para prevenir. Entonces, escuchá, yo tengo este departamento, lo voy a vender y nos vamos a comprar la casa donde nos vamos a ir a vivir. Ponelo en la escritura. Poné que esa casa se compra con el aporte del bien propio de la señora tal. Entonces, cuando hagamos las cuentas para vender la casa, descontamos tu departamento. Porque lo aportaste vos, antes de venir al matrimonio. Claro, pero es tan antipático que una pareja que está bien, que está perfecta, digo, che, pará, esto lo compro con mis ahorros desde mi trabajo, lo que sea, proviene de mi familia, por lo que sea. ¿Te parece ir a plasmarlo legalmente para que el día de mañana sea solo mío? Es como que, bueno, hay que tener... Bueno, pero hay que ver si vos tenés toda esa ligereza cuando estás casado y también la vas a tener cuando te separás. Porque vos tenés que ser la misma persona. Si vos sos ligero y lo aportás de amor, cuando te separás sos ligero y lo donás de amor. Y si no sos ligero, claro, pero es que tenés que conocerte también. Cuando vos no sos ligero, decís, no, mirá, a mí me cuesta, digamos, regalar cosas. Vamos a dejar plantado que yo traje este bien. Y cuando nos separamos también me va a costar dártelo. Entonces ya está escrito. Por eso digo, está perfecto desde su lugar, pero digo, en la vida, en la práctica, esto rara vez sucede. Rara vez. Después de los dios. Es hora de cambiar el paradigma. Bueno, entonces, doctora, perdón que insista con esto, ¿no? Una pareja, supongamos que lo que más, a ver, complejiza, la cuestión es comprobar o traer a colación, digo, esto lo hice yo, en un unión convivencial, 15 años juntos, sin papeles, sin nada, listo, ahí, se separan. Es más fácil división de bien, estando legalmente casado o en este sentido. No, en unión convivencial la realidad es que se va a regir por a nombre de quién están las cosas. Ah, bueno, bueno, ahí está, ahí me quedó el punto bien claro. Lo hemos conversado, pero aquí está otro título de la charla, ¿no? Para que quede bien claro. Por más que la otra persona diga, no, pero si no hubiese sido por los dos o por mi parte, ese auto no estaría acá o nada, es frío, la letra es fría. En el tribunal te van a pedir de que vos me traigas todos los tickets de cómo hiciste las transferencias, de la transferencia tuya al concesionario, al plan de ahorro, a lo que sea. A ver, por eso yo, es esto de traerle conocimiento a la gente. Si vos estás conviviendo y las cosas van a ir a nombre de los dos o son de los dos, pónganla a nombre de los dos. Lo que pasa es que también esto, ¿sabés de dónde se arrastra, Jorge? A ver. Nosotros vivimos en un país bastante informal. La mayoría de la gente maneja sus cuentas, su economía, su condición fiscal y su patrimonio de modo informal. Para no blanquear, sin blanquear. Sin blanquear. Entonces, de pronto, por estas cuestiones de blanqueo, hacen como estos afarranchos jurídicos en el que, bueno, pongo un poco a nombre tuyo y un poco a nombre mío, yo saco el crédito, pero ponelo a tu nombre. Y eso después tiene consecuencias. Cuando es desprolijo, termina siendo desprolijo. Siempre. Bueno, yo recuerdo, perdóname, doctora, pero recuerdo un amigo mío personal, el doctor Jorge Freijó, colega suya, gran amigo y tiene un humor muy particular y hablaba, en estos casos hablamos justamente de divorcios, y hablaba de que tuvo un caso efectivamente de un loro... Es real, esto pasa, doctora. Uno lo dice, pero por ejemplo, no hablamos. Y que decía, el doctor decía, no sé qué momento de la era y que me hizo tentar, decía, yo quise mandar el loro cámara a Gesell, pero no me lo permitía. Porque el loro algo hablaba. Bueno, fue una risa, simplemente. Lo digo, muchas veces pasa esto de las mascotas, ¿no? Sí, lo de las mascotas incluso se ha visto algunas veces. Régimen de comunicación de mascotas. No, no, bueno, pero claro. Y bueno, imagínate esto, Jorge. Una pareja está viviendo hace 20 años, no pudieron tener hijos, suponete. Y tienen un perro al que tratan como un hijo. Obvio que lo van a querer ver, y el perro se estresa cuando no está en su casa. O sea, pasan un montón de cosas todo el tiempo, porque... Por eso yo siempre digo, el tribunal no alcanza a dar acabada solución a la vida. Por eso yo creo que la gente, cuando se separa, tiene que tratar de apesar... Vos me habías preguntado, ¿cómo hacemos? ¿Por qué la gente se olvida de los hijos? ¿Por qué la gente se convierte en monstruos? Eso no lo puedo entender, yo no lo puedo. No, no puedo. Una vez, yo apenas había empezado en la profesión, y había como el divorcio de unas personas, y yo digo, ¿pero cómo puede ser que esta gente, que era tan divina, tan fantástica, se convierte en alguien tan monstruoso, tan avaro, tan... Sí. Y me dijeron, ¿sabés lo que pasa? El divorcio saca lo peor de la gente. Sí. Yo digo, pero... Yo creo que saca lo peor de la gente, porque venimos... Las cosas son como las pensamos. O sea, nuestra realidad se basa en las creencias que nosotros tenemos de la realidad. Bueno, claro, bueno, ahí estaba lo que hablábamos al principio con relación a la desinformación, y lo que creemos que quedó en el ideario es decir, le voy a sacar todo. Todo. Y claro, uno cuando planta la ley, y la pone sobre la mesa, y explica todo esto, es como que se cae el mundo abajo, y no, y la persona por ahí, doctora, le habrá pasado, que no, esto es mío, y no. Pero al fin y al cabo, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo deje de existir en este mundo, automáticamente todo pasa a nombre de mi hija. Y si me separo, es como que siempre decimos, ¿no? Me agarro un morrito, no voy caminando por la bici, se acabó, porque lo más importante que tengo, lo digo, lo reafirmo, y va a ser mi hija, va todo a nombre de ella, no tengo nada. Y no porque tenga nada que esconder, la justicia, porque la verdad, ojalá fuera así. Pero la verdad es que es así, decanta a tus hijos. Hoy, mañana, pasado, es así. Está bárbaro. Los hijos muchas veces son un modo de solucionar problemas de división de bienes, porque los ponemos a nombre de los hijos, ¿viste? Entonces, como que eso queda. Pero, fíjate que entran un montón de cosas extra. ¿Quién queda a vivir en la casa? ¿Quién paga los impuestos de la casa? Y vos decís, yo agarro mi bolsito y me voy. ¿Pero con qué vivís mientras te vas con tu bolsito? Porque va a necesitar heladera, lavarropa, va a necesitar mesas, hijas, cama. Diciéndote a vivir a otro lugar. Ayer hablaba con un amigo que se está separando y me decía, dime, es muy injusto. Yo tengo que pagar toda la cuota, porque era sostenedor de familia. Tengo que pagar toda la cuota. Me fui de mi casa, tengo que pagar alquiler. Y además, la casa, como la compré yo con mi trabajo y está en nombre de los dos, ella se va a llevar la mitad. O sea, todo esto que uno hace por amor al principio, porque me parece bien. Es injusto, perfecto. No, le tiene que parecer bien al final. Por eso está bueno preguntarse y traer conciencia y decir, esto que yo estoy haciendo, ¿me va a parecer bien siempre? No importa si yo esté con ello o no. O con él o no. Claro, sería lo ideal. Ahora, doctora, me preguntan. Una pareja que está conviviendo 10 años. Sí. Conviviendo. ¿Puede en algún momento de esa convivencia? Pasaron 10 años, no hicimos nunca nada. Nunca firmamos, nunca hicimos. A esta altura, ¿podemos decir, che, de común acuerdo, firmar un papel con un abogado de familia para que, no sé, quede escrito que estos medios, estos tuyos, el día de mañana? Mirá, podrían ir a firmar la unión convivencial y también podrían hacer una certificación por escribano. Y pueden aprovechar, y ahora sí vuelvo a este tema que dejamos colgado antes, Jorge, del tema de los acuerdos convivenciales. Bueno, vamos a redondear esa parte que es importante. Por eso. La ley te dice que si vos estás en la unión convivencial, podés hacer acuerdos convivenciales. ¿Qué son los acuerdos convivenciales? Es decir, mirá, nosotros vamos a vivir acá, esto es lo que vamos a pagar juntos, esto es lo que vamos a pagar separados. Como no hay un régimen patrimonial en la convivencia, te da la oportunidad, el código, de que vos, digamos, vivas tu propia aventura. Y la plasmes en un papel. Entonces. Eras chico, yo para esos libros. Elige tu acuerdos convivenciales. No, no, yo lo leía. Por supuesto. Para la audiencia más joven, elige tu propia aventura en algunos libros. Blanquito, Julio Verne. Y vas a la página 5 o a la 18 y te pasaba una cosa u otra cosa. Sí, sí, divino. Entonces, de alguna manera, esto que vos me decías que te resultaba como incómodo en el matrimonio, la ley lo pone para las uniones convivenciales. Es decir, gente, ¿cómo van a manejar esto? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir a vivir? ¿Qué pasa si se separan? ¿Quieren planear quién va a pagar alimentos? ¿Quieren planear quién están aportando? ¿Cómo están viviendo? ¿Está? Entonces, todo esto que a nosotros nos trae tanta incomodidad, porque somos latinos y el abrazo y la comida, y vos sos de mi sangre si te casás conmigo, en otros países, es un acuerdo patrimonial. A veces está bueno, por lo que estoy, digo, a veces era un poquito más frío. Decir, che, para el día de mañana, esto lo aclaramos ahora, y el día de mañana, si llega a ocurrir, va a ser mucho más sencillo y nos vamos a ahorrar mucho estrés. Y también, porque la gente cree que para ustedes, cuanto más lío, mejor para los abogados. Cuanto más lío, cuanto más problema, cuanto más cobran los abogados. Y la verdad que por ahí, por ahí, digo, pregunto, para ustedes también es en algún punto más sencillo decir, bueno, empieza un trámite de separación y en X tiempo, en términos racionales, se terminó la historia. Lo arreglamos, lo arreglamos, ¿no? Sí, Jorge, lo que te quiero decir es para traer conciencia de esto. Decís, soy un poco más frío. No es frialdad, es claridad. Eso es, ¿entendés? O sea, porque nosotros tenemos como una cultura que pensamos que si yo hablo de plata, soy frío. No soy frío, está siendo claro. Y esa claridad es mucho mejor para tu vida, para tus relaciones, para tus hijos. Está bueno ser claro, decirte, mira, yo voy a aportar esto, o yo tengo este objetivo. Viste que ahora hay un montón de estas, como estas coaching relacionales. Hablen, los coaching de las relaciones. Hablen de lo que quieren, hablen de lo que no quieren, hablen, hablen de lo que, a dónde van, a dónde quieren ir, qué los ilusiona, qué los frustra. Porque toda la claridad en la comunicación, lo que va a hacer es traer claridad en la relación. Y sí. Doctora. Sí. No, dígame, por favor. No, no, no. Te quedaba esta segunda parte de que vos decías de que los abogados, cuanto más lío, mejor. Yo soy una abogada que pienso que si las personas resuelven sus problemas, se mejora el mundo. O sea, no nada más el caso de esas personas. Dos personas estresadas porque le tienen que pagar al abogado, quiere destruir a su ex, no se llevó a los chicos el miércoles, y no puede pagar la cuota alimentaria, y no se puede poner de acuerdo, son todas personas que van desperdigando porquería por el mundo. Todos los días hay son niños que tienen problemas en el colegio, y son niños que bulinean a otros niños. Entonces, estas pequeñas decisiones de todos los días, es decir, bueno, pará, vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Vamos a ver cómo hacemos. Sí, no, hay un montón de consultas que las podemos responder en otro momento, porque, por ejemplo, plantean cientos de casos de decir, bueno, el hombre se fue, se tiene que pagar un alquiler, y de repente le piden cuota alimentaria, cómo hace para pagar el alquiler, la cuota y todo lo demás, y que sea difícil llegar a un arreglo. Y también es un caso a tener en cuenta. Van a decir, bueno, a ver, te dejo la casa, te dejo todo, y yo me voy alquilo, pero cómo, cómo, ni hablar de comer y sobrevivir. Dicen, no, pero tus hijos están primero, y bueno, ¿y yo cómo vivo? Y yo no soy más persona, me fui, no soy... O sea, hay un montón de casos. Hay un montón de casos, Jorge, la realidad es que las separaciones y los divorcios empobrecen. Empobrecen porque con un solo sueldo, con los dos, suponete que los dos aportarán, ahora hay que mantener dos casas, y dos dinámicas, y dos heladeras, y dos impuestos, y dos freezers, y dos mesas, y dos traslados. Entonces, por eso es necesario entenderlo como una transformación. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo equipo. Porque si no estamos en el mismo equipo, nos vamos a destruir, y los únicos que vamos a salir perjudicados, vamos a ser nosotros. Sí, sí. Doctora, muchísimas gracias, la voy a invitar para otra oportunidad. Cuénteme, doctora, ¿usted dónde ejerce? Yo ejerzo en la ciudad de Rosario. Trabajo, Rosario, Funes y Casilda, pero trabajo con un equipo también en la ciudad de Buenos Aires. Ah, tiene un equipo. En Capital tengo un equipo de abogadas con las que trabajamos asuntos juntas, así que bueno, eventualmente, si hay personas que están interesadas en mi perfil o en el modo de hacer las cosas. Cuénteme la página de Instagram de ustedes. La página de Instagram es mxvm, B corta M, que sería el María Simena Vázquez Murillo, punto abogada. Bien, perfecto. Bueno. Así que bueno, Jorge, te agradezco mucho la invitación. Pudimos charlar bien. Por favor. Y bueno, es un tema interminable, ¿no? Porque cada familia, cada petición es un mundo. Acá hay que dar una explicación ante cada pedido de una de las partes que está enojada y que decís, no, no podés. Y no, porque sí, o podés, o si esto podemos ir. Y, ah, Dios mío, qué estresante es una mesa de negociación, una de conciliación y todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, los mediadores tenemos enrabientas para hacerlo y por eso está bueno llamar a un tercero y no ser abogado en causa propia. Eso también a los colegas. Claro, bueno. Y bueno, Jorge, y tu misión esto de ir concientizando a la gente. Es la idea, es la idea. Y trayéndoles conocimiento es muy loable. Así que estoy muy agradecida. Le mando un beso enorme y hasta muy prontito. Igualmente, que tengas un lindo día. Así es. Bueno, qué linda nota, qué linda nota para aclarar y como decía bien la doctora, poder dejar las cosas claras desde el principio, que es lo más sencillo para el día de mañana. Pero bueno, no lo hacemos porque decís, bueno, no, estoy perfecto el día de mañana y dejé un cepillo de dientes y ya está, me quedé, ya hice el juego de llaves. Pero el día de mañana nos pasa todo, nos puede pasar. Y tener un buen divorcio, un buen divorcio, también es muy saludable. También es muy saludable. Bueno, nos fuimos. Nos vamos, estuvimos con la doctora María Eximela Vázquez Murillo, abogada. Y nada, me quedé pensando en un montón de consultas que me hacían por privado, que un poco se las trasladé a la doctora en vivo. Pero bueno, cualquier cosa lo podemos dejar para otra oportunidad.